Hígado encebollado con arvejas partidas y arroz. ¡Buenazo! Hígado encebollado con arvejas partidas y arroz. ¡Qué maravilla! Y antes de darles la receta, tenemos preparada una infografía para todos ustedes sobre los beneficios del hígado. Así que voy a traer la infografía. Chicos, apunten por favor, porque no sabemos si esto puede venir en un examen. Vamos a hablar de esta maravillosa proteína que es el hígado de res. Y los beneficios que traen su consumo. Primero, número uno, es ideal para las personas que padecen de anemia. ¿Por qué? Porque tiene alto contenido en hierro. Es por eso que cuando hay pacientes que tienen anemia, les recomiendan el consumo de hígado, de vísceras, de sangrecita, pero sobre todo en uno de los primeros puestos está el hígado de res. Dos, incrementa la producción de hemoglobina para disponer de energía diaria. Nos genera que tengamos más energía y ayuda mucho a personas como deportistas a que generen mayor masa muscular. Tres, es alto en vitamina A, complejo B12 y ayuda a fortalecer el sistema inmune. Al tener tantas vitaminas, el hígado es súper bueno para contrarrestar enfermedades. ¿No? No te quieres resfriar, no te quieres enfermar, consume hígado. Y cuatro, y no menos importante, ayuda a mejorar el aspecto de la piel porque regenera la piel, ayuda con la regeneración de la piel. Si quieres tener una bella piel, consume hígado y también actúa como un antioxidante y es bueno para el sistema ocular. ¡Guau! Y Nelly Sita ha estudiado todo eso en la noche. ¡Qué chancona! Chicos, obviamente vamos a utilizar como proteína el hígado, pero no cualquier hígado. ¡Oh! ¡No, no, por favor! Vamos a utilizar hígado de res, totus, que como ya dije, es un gran alimento nutritivo, rico en vitaminas, minerales y es una gran fuente de proteína. Todo esto por dos, ¿eh? Van a tener ya listos y fileteados los hígados, así que esta es una gran ventaja. Este hígadito vamos a hacer una marinada para que esté ahí en esta marinada por unos minutos, la mayor cantidad de tiempo posible, pero aquí les dejo que ustedes tomen la decisión. Lo pueden servir como si fuese un bistec o, si ustedes deciden, lo cortan en tiritas y también le dan un salteadito. Tomen decisiones. Una vez que deciden la presentación del hígado, vamos a hacer la marinada con los siguientes ingredientes. Ají panca, ajo en pasta, sal, pimienta, comino, orégano, vinagre y sillao. Integramos bien todos estos elementos de la marinadita y dejamos ahí nuestros hígados para que maceren y adquieran todo este sabor. Mientras hacemos eso, vamos a preparar la mise en place. ¿Qué necesitamos? Como si fuera para un lomo saltado. Necesitamos cebolla en gajos, tomate en gajos y ají amarillo en juliana. Si encuentran culantrito, también picamos culantrito que nos va a ayudar con este hígadito encebollado. Una vez que lo tenemos listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la sartén, aceite, bien caliente. Si lo hicieran entero, simplemente vuelta y vuelta, como si fuera una fritura plana, un poquito de aceite, sella, lo sellamos por el otro lado porque la idea del hígado es comerlo rosadito al centro. Y si es que lo hacen en tiras, aceite, punto de humo, salteamos que entre el fuego. Ustedes tomen decisiones. Una vez que hacemos esto, retiramos el hígado, lo vamos a reservar y empezamos salteando la cebolla. Como si... Los mismos pasos de un lomo saltado. Salteamos cebolla que entre el fuego. Luego, agregamos el ají amarillo. Salteamos. Finalmente, agregamos los tomates. Regresa la carne, un poquito del juguito de la marinada, una movidita más de la sartén y ya está. ¡Qué delicia! Ahí está. Y falta la guarnición. Las guarniciones. Y me da mucho gusto poder hablar con ustedes en un lenguaje técnico de cocina y que ustedes entiendan. En primer lugar, cocinar arroz blanco. Ya saben cómo hacerlo, ¿no? Y la segunda va a ser la arberjita partida. Esta arberjita partida le damos una lavadita y la vamos a poner a cocinar en agua, hirviendo con un punto de sal, una hojita de laurel y yo les sugiero que pongan unos tres pedazos de tocino adentro para darle umami a esta preparación. Una vez que tengan eso listo, en un buen camino tienen que preparar un aderezo amarillo. Ya saben qué es eso. Y en ese aderezo amarillo echarán las arberjas ya cocidas y esos tocinos que quedaron dando vueltas ahí en el agua, si quieren los sacan, los pican y los incorporan a esta preparación también. Comida de recontra casa. Recontra, recontra casa. Me hubiera gustado tener un poquito más de cebolla aquí. Es un hígado encebollado. Ha hecho un saltadito. Más cebolla. Sí, puede ser. No sabe mal. También tema de textura que me hubiera gustado. La nota un poquito más ahumada. El arroz está rico, está graneado. Tiene sabor. El hígado bien, sabroso, pero ha sudado un poquito. En vez de tener un sabor ahumadito, como había dicho Javier, lo que esté un poco doradito por fuera. Igual está medio aguachento el hígado, lo sé, lo sé. Estoy mejorando mi sazón en el arrocito y en los aderezos. ¿Crees que a tu abuela le gustaría ese plato? Si así lo haya quemado le hubiese gustado. Así lo hubiese hecho feo, me hubiese dicho rico, pero para la próxima. Me gusta mucho el sabor. El único problema para mí es que efectivamente hay unas cocidas y unas que le falta un poquito de cocción. Sí, 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 tienes razón. Voy a mejorar en eso, lo prometo. Y como nunca, salvo con Nico, que era quien ordenaba un poco más, he estado bien con los tiempos. Lo he disfrutado mucho. Falta sal y falta claramente el dorado, que eso hubiera llevado a otro nivel tu preparación. Tito Vega, tu turno. Me gusta el sabor del hígado. Tiene el doradito que esperaba, me gusta el aderezo y como es un encebollado, no me molesta que los vegetales estén así ligeramente dormidos. Ay, Nellycita, qué bueno que te ha gustado mi hígado, ¿ah? Ojalá que sea así con todo el plato, pues, ¿no? Te gusta, estás satisfecho. Yo creo que mi papá se lo comería feliz, ¿ah? Con su pancito y mojaría el pancito en el juguito. No pudiste solucionar el problema del asaltito de las alberjas. Estás satisfecho. Es raro, pero nunca voy a estar satisfecho. Siempre voy a querer hacer mejor las cosas, ¿no? Pero ahora soy consciente de qué es lo que hay y con eso me quedo, ¿no? Muy bien en la cosa, pero las alberjas ya... Y es demasiada sal a todo el plato. Se me pasó la sal. Tengo que llevar un curso intensivo de sal. Definitivamente tengo que tener una clase intensiva y hoy día lo conversábamos con Andrés de ver el tema de la sal, ¿no? Qué importante es el saber qué cantidad de sal debo echar en el arroz, en los aderezos, para no volar y para no pecar de sin sabor, ¿no? Qué pena. Lígado sabrosísimo, sí. Lígado está buenazo. ¿Y qué crees que podrías hacer para mejorar con el tema de la sal? Creo que ir de menos a más, o sea, si ya al final le falta ver la forma de subirle, pero bajar la sal creo que es más complicado que por ahí arreglarle, a subirle la sal, ¿no? A algo. Delicioso. Esto está extraordinario. No sé qué hacer, porque lo que haces bien con una parte del plato lo has destruido con la otra. ¿Lo que hago con una mano? Con la otra lanzada. Ale Baigorria. El arroz está bien. Y eso que lo hizo por segunda vez, ¿ves? Cuando te pones a trabajar con actitud, con ganas, sale bien. El arroz y el hígado era lo que yo creo que se salvaba, porque mi albergita estaba buena, pero se saló. Es que no pude probar nada, la verdad. A mí me gusta el arroz así, pero creo que van a decir que está más acotudo, creo que van a decir que la albergita está salada. Creo que lo mejor de los tres fue mi hígado, creo. De los tres cosas, el hígado. El hígado está bueno, pero le falta dorado y sí, también está un poco salado. Yo siento que Andrés, que ha estado mucho más tranquilo, que ha cocinado así como... Bien, bien, bien. Se la puede ver, él o Tito. Aquí el que cocine tranquilo, aunque la comida esté fea, pasa. ¿Le ganó a Tito? Se maleó, encima está también crudo. Crudo no estaba, porque yo la probé, pero salado sí. Me hubiera gustado que tuviera más cebolla, que la cebolla estuviera más crujiente, pero a mí el saltadito sí me ha gustado. Sí, en mi casa voy a ir a encerrarme en mi cuarto, que nadie me hable. Encerrarme en tu cuarto. Sí, encerrarme en mi cuarto y que nadie me hable. Toda la noche te va a durar. Igual que Tito, muy salado. ¿Qué les puedo decir? Estoy como que, no sé, quiero salir corriendo. ¡Chapaza! Señor Pelay. Prueba eso, por favor, cuéntanos qué tal consideras que te ha quedado. Un locón, a la primera vista, no pinta bien. Esto se ve quemado. Allá, allá, está bien. Las alberajitas faltan, creo que ligeramente, está bien en su punto de sal. El hígado encebollado, sabes que siento que se me ha quemado, pero aún así tiene un saborcito al hígado agradable. Aquí falta todo, sal, cocción, sabor, todo. Y he de confesar, confiesa, que el hígado no es de mi agrado. Está quemado, ¿no? Sabe quemado, seguramente. Está quemado, seco. ¿Pero es que han probado tanto? No sé. Me arrepiento. Bueno, al menos esta vez no explotó en sal. ¿Y tu arroz de olla, qué tal? Bien. ¿Bien? Bien. O sea, ese arroz que está ahí es de olla. De olla arrocero. Ah, de olla arrocero. El hígado me niego a probarlo. Está evidentemente quemado. No voy a hacer eso. La decepción. Bueno, asumiré las consecuencias. Tú estás tranquilo, chapaz. Ya lo vuelvo a repetir, no me gusta competir. Simplemente estoy aprendiendo un montón y todo lo que estoy haciendo ahorita es un gran paso para mí.